intransitivos, la voz pasiva, ahora la interrogativa, que es lo que estamos trabajando con, estamos trabajando la interrogativa como antipasivas, aquí es donde hay una diferencia, porque ticón para el transitivo y ticón para el intransitivo, el verbo hacer siempre será un transitivo, no hay intransitivo, porque si yo hice, ¿qué hice? Entonces será siempre banó, no aparece como un banón, banón, ¿a qué banón? Mientras que estos verbos sí quedan igual, ¿verdad? Ah, o man, igual, ah, o man, tanto para el intransitivo como para el transitivo. Ah, o man, vichán. Entonces no debemos de confundir tic, ¿Fabela? Tic, tic, tico, y ticón. Estos son, aparte vienen las perífrasis, las perífrasis. Sí, vigen, vigen bien, ¿verdad? La pregunta es, ¿Qué es eso? La betamanta, diría alguien, porque aquí no dice. Solo dice que los árboles ya fueron sembrados. Pregunto, ¿así que se ticorice? La betamanta, no sé. Pavela, ¿cómo queda en Acomán? Decíamos en la oración, ¿así que se ticorice? La betamanta, ¿así que se ticorice? Acomán. Entonces está, el tiempo siempre será el tiempo, el tiempo no cambia. Recuerden que aquí el tiempo son, como decir, los tiempos de los intransitivos. Pero no puede ser así, o sea, lo que no puede ser es esto. ¿Achique Shibishan? ¿Quién? ¿Achique Shibishan? Esta pregunta no puede ser. ¿Achique Shibishan? ¿Achique Shibishan? ¿Quién? Como decir, ¿quién me cantó a mí? Entonces no. ¿Achique Shibishan? ¿Quién cantó? Y aquí va el a mí, pero esto, este ya es un objeto. ¿Achique Shibishan? ¿Achique Shibishan? Aquí puede ser. ¿Achique Shibishan? Amor de mis amores. A ver, Marta, creo que me dijo. Marta, ¿achique Shibishan? Amor de mis amores. ¿Achique Shibishan? Bueno, Jari. Puedo decir así. ¿Achique Shibishan? Amor de mis amores. Jari Julio Iglesias. ¿Achique Shibishan? Amor de mis amores. Jari Julio Iglesias. Muy bien, entonces estas ya las hemos...